Vámonos con esto que dicen Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran entre gallos jugados que les gustaba pasear Eran hombres del momento no les gustaba esperar Digo Abelardo, Eliseo, eso no me está gustando Oigo las ruidos de buitres allá por el centenario Avísale a Javier Balba que se vaya preparando Como a las tres de la tarde le dieron fuerte a velado Después de Sillo de Eliseo lo mataron a Mazatlán Hubo soldados heridos también que dieron a Barba Digo Abelardo, Eliseo, eso no me está gustando Como la vez marineros cayeron Tres tiburones Como la vez marineros cayeron Tres tiburones Cayeron fuera Los brillas del bravo ¿Dónde está? Y me despido a cantar Los brillas del bravo Les dedico este corrido Cayeron fuera ¡Suscríbete al canal!